Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es nuestra clase número 16 a través de YouTube del álbum de animales. El día de hoy vas a pegar dos animales que comienzan con la de vaca y la de venado, así como de muchas otras palabras. Hoy te tengo una invitada especial que nos va a ayudar a elegir en dónde irán esas estampas. ¿Están listos? ¿Qué es lo que haremos? Bueno, hoy tenemos por realizar seis actividades o seis indicaciones. Como actividad número uno, vas a bailar la canción allá en el campo. Así que si estás con mamá, papá o con tus hermanos, puedes pedirles a todos que bailen contigo. Acuérdate que es la canción que nos estuvimos aprendiendo durante la semana. ¡Gracias! 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 ¿Puedes detectar cuál es la letra con la que empiezan estos animales? Así es. Esta letra es la letra de los animales como vaca y como venado. Algunas personas le pueden decir B chica pero su nombre correcto es letra V. Aquí está. Ya encontramos la página, ¿verdad? También ya tenemos listas nuestras dos estampas. Fíjate muy bien, aquí hay dos casitas, en una dice vaca y en otra dice venado. Están muy fáciles. Y mira, te voy a comentar, el día de hoy yo traje a una amiguita que nos va a ayudar a decidir en dónde va cada uno de los animalitos del día de hoy. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lupita y el día de hoy yo quiero ayudarles a decidir en dónde vamos a pegar las estampas. La maestra de Nora ya me platicó que ustedes ya van muy avanzados y que son unos niños muy inteligentes. A ver, entonces yo los quiero ver y también pues quiero ayudarles. A ver, aquí tenemos dos animales. ¿En dónde vamos a colocar al venado? A ver, yo creo que va de la siguiente manera. ¡Listo! ¡Ya los acomodé! ¿Cómo me quedaron? ¿Bien, verdad? Oye Lupita, ¿estás segura que te quedaron bien las estampas que van en esas casitas? Sí, maestra de Nora, yo creo que sí van ahí, porque aquí yo veo que dice vaca y aquí que dice venado. Sí, sí estoy segura que van así. Chicos, a ver, ¿ustedes creen que van así las estampas? No lo sé, Lupita, vamos a ver de qué manera las acomodan nuestros amigos cuando nos envíen las evidencias y yo te voy a mostrar. Si estabas bien o te voy a explicar en qué es lo que te debes fijar, porque los niños del grupo de tercero A ya saben en qué se deben fijar. En cómo empiezan las palabras, en cómo terminan, cómo suena cada una, ¿de acuerdo? Sí, maestra, ¿me gané mi estrellita? Sí, Lupita, claro que sí te ganaste tu estrellita porque te esforzaste, pero yo después voy a decirte qué me platicaron los amiguitos, si estabas bien o ellos te van a dar una pista para que logres acomodar las estampas de manera correcta en tu álbum. Ok, despídete Lupita, ya nos vamos. Adiós, niños, cuídense mucho, les mando muchos besos, me gustó venir a su clase el día de hoy. Eso, Lupita, los niños también te mandan muchos besos. Estamos aquí. Oigan, ¿qué les pareció la intervención de Lupita? El cómo ella nos ayudó a pegar las estampas. ¿Ustedes creen que lo hizo de manera correcta? Hizo su intento, ¿verdad? Pero bueno, ahora que yo vean las evidencias de ustedes, me voy a dar cuenta, además que les voy a pedir que me puedan enviar un audio al terminar esta clase para que me expliquen si Lupita se equivocó o lo hizo bien, ¿sale? Y en qué te picaste tú para que yo le pueda decir a Lupita en qué se debe fijar. Listo, entonces tú ya pegaste las estampas. Ahora, como actividad número 5, vamos a marcar en nuestro registro, con nuestro color rojo, las estampas que pegamos el día de hoy. Hoy pegamos dos estampas de animales que comienzan con la letra V, la de vaca, la de venado. ¿Qué otras palabras se te ocurre que comienza con esta letra? Ahora, vamos a buscar en nuestro registro en dónde se encuentran. Mira, justo están en esta tercera columna. ¿Ya observaste? Identifica dónde se encuentran para que coloques la palomita. Bien, ya marcaste en el registro las estampas que pegamos el día de hoy. Como último punto, vamos a revisar únicamente las tareas que te quedan para el día de hoy. El día de hoy vamos a tener dos tareas. Como tarea número 1, van a tomar una fotografía a la página en la que trabajamos hoy, la de los animales que comienzan con V. Y la subirán a la carpeta en Drive, álbum de animales. Como actividad número 2, vas a pedir a tu hijo o hija que me envíe un audio en el que me explique si Lupita colocó las estampas de forma correcta y qué hizo él o ella para saber cómo iban. ¡Listo! Hemos terminado las actividades del día de hoy. Agradezco mucho tu disposición por aprender. Espero que tengas un hermoso día y que el día de hoy te haya gustado que saliera Lupita a acompañarnos en nuestra clase. Gracias. 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 Gracias.